y el día de hoy les vengo a traer por primera vez a pepe villuela con un monólogo titulado los peligros del hogar o algo así vamos a ver qué es lo que nos trae gente y puedes darles las gracias antes que nada por haberme estado siguiendo en este canal por seguirme por dar tu like y todas esas cosas que me ayudan mucho como canal y también gente puedes invitarlos a que inviten amigos para que se suscriban para poder lograr monetizar este canal y pues nada no vamos a ver este este pepe villuela es primera vez que lo traigo al canal la verdad no lo conozco y ahorita vamos a ver ah pero permítanme ustedes no lo están viendo que madre déjalo un poco no ando un poco distraído ahora gente y pues discúlpenme ahí ahí se mira ahora se mira aquí ahora se mira en toda la pantalla bueno gente pues vamos a ver que nos trae pepe villuela y dice así buenas noches buenas noches qué tal me alegro mucho bienvenidos tengo que deciros algo yo no he venido esta noche aquí a hacer un monólogo de humor lo siento quizás a lo mejor pero bueno os voy a decir a lo que he venido he venido con un objetivo muy distinto salvar vidas ¿y cómo? pues muy sencillo informándoos acerca de los peligros que os pueden acechar en el lugar más inhóspito inseguro salvaje hostil y peligroso de todo el planeta nuestra propia casa no 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 cuidado porque no es nuestra es del banco eso para empezar pero bueno no a ver no me miréis así que no he bebido bueno un poquito pero sé de lo que hablo y os lo voy a demostrar porque el otro día navegando por internet entre una página de mujeres desnudas y otra de mujeres más desnudas todavía me apareció una página dedicada a los peligros del hogar o sea alucinas vosotros vosotros sabéis que los accidentes domésticos constituyen la cuarta causa de muerte después de las enfermedades del corazón el cáncer y la tercera no me acuerdo no me acuerdo porque bueno no lo pude ver porque me lo tapaba otra página de mujeres todavía más desnudas que bueno las hay os lo juro bueno pues a mí esto que vi en internet me impactó mucho y lo de los accidentes del hogar también porque no lo que quiero decir voy al grano el auténtico motivo la cruda realidad es que el principal motivo la principal causa de los accidentes caseros es mucho más complejo que somos gilipollas y por eso algo tan sencillo como levantarse por la noche a mear pues puede ser causa de muerte ¿por qué? primero ¿por qué no enciende la luz? segundo que vas descalzo tercero ¿quién te manda ahí descalzo y a oscura? gilipollas ¿y si esto nos pasa? con algo tan sencillo como salir a mear por la noche ¿qué nos puede pasar si nos ponemos a trastear con la electricidad? bueno pongo por caso imagínate que te pones a cambiar una bombilla me diréis hay que ser muy gilipollas para matarse cambiando una bombilla pues sí lo somos es verdad que muy poca gente acaba electrocutándose pero porque antes se ha roto la cabeza contra el suelo después de caerse de la silla porque tenemos un porrón de sillas en casa pero en cual te subes gilipollas en la que tienes ruedas con un par y de ruedas dos pares no no he terminado si seremos gilipollas que en las instrucciones de los electrodomésticos vienen cosas como ¡eh! no se le ocurra secar al gato en el microondas y otra esto es verdad dice no meter la lengua en la batidora cuando esté en marcha esto no es casualidad no o sea si lo ponen porque alguien lo ha hecho lo que pasa es que no habrá podido contarlo sobre todo el de la batidora y por otra parte pues si no mames es como si metes al licuador este de los batidos la lengua también o las manos ¿no? digo yo o sea amas a ser ecuánimes también es verdad que no todos los accidentes en la casa se producen porque nosotros seamos gilipollas algunos se producen porque los gilipollas son otros los fabricantes sin ir más lejos porque a ver todos en nuestras casas tenemos muebles que parecen haber sido diseñados por un loco las mesitas de café por ejemplo ¿por qué todas son bajitas? de cristal con los bordes metálicos las aristas puntiagudas y a la altura de las espinillas joder ¿por qué? a ver si el ser humano ha sido capaz de inventar la pólvora si el ser humano ha sido capaz de enviar un cohete a la luna de clonar una oveja que vale me diréis todavía no le hemos encontrado utilidad pero ahí está la oveja si hemos sido capaces de todas estas cosas ¿por qué no somos capaces de una vez de hacer las mesitas de café de corchopán por favor? ¿eh? ¿o no? las mesitas estas mesitas ¿eh? de café vamos han reventado más espinillas que Pepe el del Madrid sí, sí y ahí estáis vosotros no, no estéis acojonados que os veo ahí me miráis con cara de terror y diciendo ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer ante esto? por Dios ¡sálvanos! volvemos a las cuevas ¡no! no hace falta no hace falta escucharme para prevenir todos estos accidentes caseros es suficiente con adoptar una serie de medidas preventivas muy sencillas la primera de las cuales es tapiar la cocina con hormigón no lo hagáis vosotros porque pueda pasar pero ¿por qué hay que tapiar la cocina con hormigón? todas las cocinas están llenas de cosas que parecen haber sido diseñadas con un único objetivo que la gente se abrase o se mutile hay cuchillos tenedores sacacorchos amoníaco la rasqueta de la vitro la cocina está llena de cosas que te pueden matar vamos hasta la manopla de princesas Disney te puede matar si te la tragas palma fijo o el abre fácil que me dice que buen nombre solo abre fácil todo las latas las venas las arterias los tendones el abre fácil se ha cobrado ya más vidas que la malaria hombre y el gas pero tanto cuesta ponerle un color joder o sea el camión naranja la bombona naranja el tío que te la sube rojo si vives en un cuarto y bueno no aplaudáis porque el gas que transparente claro cuando te quieres dar cuenta de que hay un escape estás ya más colocado que Charlie Sina en los San Fermines bueno pues una vez que habéis tapeado la cocina como segunda medida de prevención y muy sencilla lo que tenéis que hacer es sellar el baño con plomo y para siempre sí porque en el baño como en la cocina todo está duro todo corta tiene punta e incluso es resbaladizo y ahí estamos nosotros encima como nuestra madre nos trajo al mundo en pelotas y medio gilipollas entonces claro estás en la ducha y claro ¿dónde está la toalla? y tú no tienes que salir ¿no? entonces claro sales de la bañera después de haberte aclarado bien el jabón de todo el cuerpo menos el de los pies gilipollas por favor no pero si es que hay suicidas que se lo piensan más y se lo curran menos una vez que os hayáis librado del baño y de la cocina habréis burlado a la muerte y podréis vivir en vuestra casa con toda todita tranquilidad ¿qué me decís? es que no voy a poder hacer eso pues tú verás allá tú pero eso sí cada vez que vayas a hacer una cosa en casa por favor toma todas las medidas precautorias posibles y nunca nunca te subas a una silla con ruedas sin antes haberle metido un palillito para que no rueden vale queda dicho y así no os pasará nada hasta luego muy buen final muy buena salida gente pues hasta aquí este video díganme que les pareció en los comentarios y recomienden gente videos les digo recomienden y parece que les digo no recomienden una bosta pero pues ustedes sabrán ahí nos vemos gente en un próximo video y hasta luego chau